Es un privilegio para mí el estar en la bella pueblo, ciudad de Esquel, que para mí es uno de los sitios más maravillosos en los que he estado. Actualmente existe una corriente mundial, la utilización de los hongos. ¿Cómo podemos utilizar los hongos para resolver problemas globales? Y la verdad es que no tenemos mucho tiempo, sino tenemos que ser muy creativos. Los hongos pueden ser o influir enormemente desde aspectos económicos, aspectos ambientales, aspectos socioculturales alrededor del mundo. Especialmente existe un gran potencial en esta región de la Patagonia Argentina para mejorar las condiciones sociales, culturales y económicas y ambientales de esta región, como está ocurriendo en otras partes del mundo. Y al mismo tiempo contribuir a la resolución y a la mitigación de enormes problemas globales que enfrentamos, como soberanía militaria, como cambio climático. Son problemas que están en el foco y en la atención, en el razar de Naciones Unidas y de todas las naciones alrededor del mundo. ¿Y la Argentina a nivel mundial se está siendo conocida a través de esta temática? En cada uno. Nosotros hemos desarrollado esto que se llama los IUM, por los talleres internacionales de hongos comestibles y económicos físicos. Y lo que hemos visto como experiencia, porque esa es la versión número 11, es que en cada uno de los sitios donde se desarrolla, empieza a haber un conjunto de influencia brutal realmente, porque venimos especialistas de 18 países, en este caso de los cinco continentes, entonces se establecen esta serie de vínculos y se potencia de manera gigantesca. Entonces, yo estoy seguro que tal y como ocurrir en otras regiones, en Argentina ocurrirá exactamente lo mismo. Después del simposio se empezarán a establecer estos vínculos, estas reacciones, dijéramos, no solo de intercambios científicos, tenemos empresarios también dentro de nuestra audiencia, hombres, dijéramos, que se dedican básicamente a la parte económica, tenemos grupos de ambientalistas, y entonces Argentina tiene un potencial gigantesco de utilizar este recurso forestal no maderable, que está tradicionalmente subutilizado, pero que tiene un potencial gigantesco. ¿Cuál ha sido su tema de exposición o cuál va a ser la cosa? Bien, di la conferencia magistral inaugural, muy gentilmente invitado por la presidenta y la copresidenta, dijéramos, del evento, y básicamente lo que planteé es cuál es la problemática mundial actual relacionada con el desarrollo sostenible en el mundo y posteriormente cómo ejemplos específicos de lo que está ocurriendo en el planeta, en México, en China, en Argentina, en diversos países, está contribuyendo a la resolución de estos problemas globales. Esa fue básicamente la esencia de la charla, ya con principios aplicados, porque tenemos que tomar acciones, no tenemos mucho tiempo. El mundo tiene problemas que son globales de tal relevancia que tenemos, tuvimos que haber iniciado ayer, pero el hubiera no existe, entonces tenemos que iniciar hoy. Hay algo que resisten incluso situaciones atómicas, ¿no?, como ocurrido en Chernobyl. Sí, efectivamente, en el caso de Chernobyl es un caso emblemático de cómo los hongos pueden contribuir a la resolución de problemas. Se creía que no había vida en estos sitios porque eran áreas confinadas en las cuales no se tenía acceso. Recientemente, hace algunos años, se tuvo acceso y resulta que no solamente sobreviven estos hongos, sino que estos hongos utilizan como fuente energética los compuestos radioactivos, es decir, viven a lo largo de ellos realmente. Y esto es impresionante porque lo que nos muestra es la plasticidad fisiológica que tienen los hongos para adaptarse a las condiciones de un mundo cambiante. Y esto está abriendo perspectivas. Hubo como una construcción, dijéramos, de unos cimientos enormes, y ahora parte de lo que está ocurriendo es la aplicación de todas estas, dijéramos, potenciales que tienen los hongos para resolver problemáticas globales, como efectivamente bien nos los demuestra. Chernobyl no es más que la punta del iceberg. O sea, abajo existe toda una cantidad de problemáticas que están en el radar internacional de Naciones Unidas y de organismos internacionales como la Comunidad Económica Europea, de China, que está creciendo enormemente, y cómo podemos utilizar este...